El partido Diego, buen día Bueno, supongo que habrás revisado el partido ¿Qué nos podés decir de lo que viste ya en el video que no hayamos charlado en conferencia el viernes por la noche? ¿Qué te dejó? Bueno, repasándolo analizándolo hay cosas positivas y otras no tanto creo que nosotros no tuvimos esa frescura en el doble volante central como para hacernos más agresivos a la hora de tener el balón de darle un destino más importante creo que lateralizamos mucho y nos generamos la situación generalmente ese primer tiempo por acciones individuales segundo tiempo con el ingreso de de Mugni intentamos cambiar ese ese déficit que nosotros creímos en el primer tiempo pero fundamentalmente nos faltó esa frescura esos 25 minutos donde creo que terminamos cerrando cerrando yo al partido sin esa intensidad y esa frescura que uno necesita para ir a hacer el sprint final y tener chance de ganarlo Delic por Formiliano un rato de fútbol ayer hoy sabemos que tienen doble turno ¿cómo venís en esta semana con todos a disposición sin bueno suspendidos ni lesionados bueno pensando el mejor once para activar de turno que es la luz si nosotros están todos los chicos muy bien hemos levantado carga hasta el día de hoy empezamos a bajar desde táctico imágenes pelota parada ya vimos un video de hoy a la mañana a la tarde lo mismo y empezamos a planificar el partido de la luz un partido complicado y va a depender mucho el dibujo que presentemos contra un rival que me parece que que viene haciendo las cosas muy bien y se impone siempre de esos duelos principalmente hasta que genera la el desnivel y donde se hace un equipo se transforma después de abrir el marcador en en paciente en no ser un equipo de tantos duelos pero muy difícil de entrarle cuando uno en un partido de movida hay muchas acciones de uno versus uno afuera por parte de Acosta Mauche Gómez lateral por derecha y Velázquez Velázquez más en terminación Gómez más en uno contra uno así que vamos a a ver desde qué lugar vamos a plantear existe la posibilidad que resignemos un uno de los atacantes y pongamos un volante externo pero siempre respetando a Deniz adentro que nos va a dar mayor golpe mente por lo visto no lo confirmas el equipo no tengo solo esas dudas y pues no hay muchos secretos del ingreso de Mancini por Nacho para llevarlo a la banda izquierda o sostener a Nacho y darle una responsabilidad en defensiva que creo que son excesivas por la característica del rival así que la mayor intensidad la sostienen de los 15 a los 45 por la estadística que tenemos y después un equipo que siente el traje de esa intensidad que proponen y eso va de la mano también de nuestra de nuestra intención y de nuestras posibilidades nosotros hay que ver si podemos sostener ese golpe por golpe para ver para intentar imponernos no creo que estemos en ese punto donde nosotros podamos imponernos en el golpe por golpe te pregunto por dos jugadores que te van a servir de recambio como están desde lo físico por Villalba y por el dato Fórmica también vienen trabajando los dos muy bien la verdad que los entrenamientos de los 50 minutos de fútbol del día sábado más el trabajo de fuerza del día lunes más la intensidad del día lunes y martes han respondido muy bien son dos jugadores que nosotros apostamos a que puedan seguir incrementando el ritmo y tenerlo a disposición para soluciones también trabajó muy bien Mauricio Tevez y eso es importante un jugador que hay que recuperarlo que tiene una velocidad distinta y que a nosotros nos da variante ahí por el extremo por cualquier de los extremos no hemos hecho trabajar por derecha y por izquierda así que es un buen aliciente de que él se encuentre muy bien Diego comentaste que al final del partido un poco el equipo le faltó intensidad que le faltó un poco fresco si es lo que pienso yo no es nada determinante ni hacer responsable a nadie a lo que tengo yo como idea nada más te quería preguntar si estuviste hablando justamente con tu ayudante en el tema físico y si crees que va que se puede mejorar esto de que era el futuro nosotros principalmente lo que queremos estamos haciendo estamos levantando carga gradualmente para llevarlo a la intensidad que pretendemos nosotros de nuestros equipos que no es ni mejor ni peor que la anterior ni de las que no ha tocado subir en otros lugares es simplemente distinta yo pretendo equipos intensos que pasen de defensa ataque y tengan transiciones rápidas por ahí el viernes se va a producir la posibilidad que vos puedas centrar y dirigir al equipo de adentro se puede ver otra cosa en relación a lo que se vio de partida anterior ponemos que Javier a que esté vos o transmitiendo por tanto y siempre que el entrenador esté afuera es complicado porque independientemente que el futbolista nosotros tenemos por idea tratar de instalarla mediante el entrenamiento cuando se ejecuta siempre es bueno que el entrenador de su lugar pueda intentar corregir o cambiar en más engorroso por un handy dando una indicación para que después el ayudante la termita y es complicado para cualquier entrenador y yo soy la excepción la idea es que nosotros llevamos 8 días de entrenamiento y que nosotros tenemos que ir tratando de instalar nuestra idea y que después se vea plasmada vamos a jugar con un rival de jerarquía que de las últimas 9 fechas ganó 8 y empató 1 que viene puntero que es un equipo que cuando ha convertido se le ha hecho muy difícil al rival darle vuelta al marcador y que nosotros todos esos datos en el estadístico en el cual yo me apoyo hoy mucho tenemos que tener en cuenta es un equipo que retrocede bien cuando abrió el marcador acorta por un lado mucho por el otro se transforma en dos volantes externos donde hace campo y donde aparece la mejor versión vamos a ir rápido con jugadores rápidos y precisos como los que tienen así que vamos a ver vamos a partir desde hoy empezamos a trabajar sobre el rival nos queda toda esta tarde toda mañana y seguramente buscaremos la mejor opción conocer las debilidades conocer las virtudes y nosotros saber en qué momento nos encontramos y tratar de poner en cancha lo que creemos que de movida va a ser más útil Nacho Coco ¿se puede imaginar en un equipo cercano decir bueno se repite o que estén de vuelta Nacho Coco como que oye? perdón si se puede mensajear o ver en un futuro cercano la presencia de Nacho y Goyet si seguro seguro Nacho ha jugado 90 minutos con unión faltó salió en la edición porque yo de arriba había una como que se tomó y dije a Javi que automáticamente lo saque viene entrenando muy bien es un jugador de enorme jerarquía y tengo que elegir uno si vamos a armar el dibujo de un volante sobre Gómez pero es un jugador que en mi estructura es súper importante que seguramente por la condición y el rival sacrificaremos a uno pero es un jugador que al asumir en tres días ha jugado 90 minutos yo confío mucho en el Coco es un jugador de una enorme jerarquía y simplemente por cambiar el dibujo por característica del rival creo que es injusto ponerlo en un lugar donde va a tener que correr más para atrás que para sorprender tanto él como Maxi no veríamos su mejor versión entonces decidí eso y desde ahí intentar contrarrestar a un rival que juega bien ya en el momento de tu llegada ya se había dado la lesión de un Zain Adangelo desde afuera oigo a nivel personal pero algunos colegas lo vimos con algunas dudas ¿cómo está él? ¿cómo está Pozernic? ¿cómo está Zapupa por el arco? si ya tenés decidido la continuidad de Sebastián si se va a estar trabajando muy bien como Lucho la verdad en los pocos entrenamientos que tenemos son dos arqueros muy parejos yo decidimos en un día quién tenía que atajar y eso transforma la situación injusta para el que no le toca entiendo que hay que sostenerlo a Seba porque vi más allá de algunas dudas que se pueden generar una pelota que sale y rechaza Cáceres que después justo va de la mano una acción ofensiva nuestra lo vi que trabajó sin problemas pero cualquiera de los dos lo puede hacer el lucho es un arquero de experiencia y vuelvo a repetir en esa toma de decisión inmediata que tuvimos que hacer con la lesión de Usain nosotros podemos terminar siendo injusto con el que no le tocó atajar Diego te pregunto porque ya lo habíamos visto muy bien en la pretemporada de hecho lo enfrentaste con Olimpo y bueno el de fin de semana cumplió 20 años un jugador imparable en la gestación pero que no está fino en la definición y que no tiene la contundencia por ahí de escocó ¿estás a tiempo de trabajarlo de mejorarlo de que pueda digo sortear esto que me parece que lo privó de la Europa un paráneo sández la verdad es un jugador para el que no lo conoce se sorprende uno que está en esto lo ha visto y hace todo bien esa serenidad esa desaceleración que tiene que tener adentro del área para resolver ese problema de definición que tiene es estimulable se puede estimular y de hecho nosotros hoy por la tarde investigamos eso también entender y visualizar el arco de otra manera y que si lo mejora es un jugador de completo le está faltando eso que tiene Nacho adentro del arco Nacho adentro del arco es muy difícil que le erre adentro del área es muy difícil que le erre lo que pasa que Lucas se genera esas situaciones y llega a esa posición a la misma velocidad donde arrancó y ahí hay muchas veces que tomarse el tiempo serenarse y ese segundo para encontrar una mejor definición claro que es estimulable claro que es corregible y no tengo ninguna duda que lo va a ser si lo encuentra en corto tiempo tiene proyección de jugador de equipo grande de Europa como le ha sucedido a a Nacho y como le ha sucedido a muchos jugadores jóvenes a mi me pasó con Lucas Sarario el día que me tocó hacerlo debutar pareció una locura y hoy estamos en presencia de un jugador en un sistema más generoso como es el de River y no el de Colón tan necesitado se está viendo la versión de la cual nosotros confiábamos y que ha tenido con nosotros porque no ha sido tan trascendente pero sí que lo ha posibilitado llegar a River te pregunto para Maxi de entrada para acá ha jugado más delantero que volante sin embargo su carrera en Europa y en la selección la ha hecho como volante es un poco un desafío tuyo que él vuelva a encontrar su mejor versión pero en esta nueva función digo en relación a los últimos años donde jugó toda la vida ¿no? sí lo que tiene Maxi que es un jugador de enorme jerarquía si nosotros logramos desde nuestra inteligencia ubicarlo en los lugares donde puede hacer daño y donde puede sacar ventaja se asemejará a lo que ha sido su carrera un jugador de prestigio y de soluciones si yo entiendo que tienen que hay hay que darle una en retroceso hay que darle responsabilidades de medida seguramente no veremos su mejor versión ahí está la toma de decisión de cambiar el dibujo en función de que ninguno de los dos vayan a lugares donde no le corresponde transitar lo digo siempre antes porque es donde más me gusta analizar las cosas antes que sucedan después que suceden se analizan y ya con el resultado puesto y es mucho más fácil y por eso cuando se terminan los partidos hay 40 millones de técnicos y antes de los partidos hay pocos me gusta analizarlo en la previa y jugar con este debate o con esta opinión de ambos lados a mi tengo siento de que hoy Maxi a espalda a los laterales de Marconi puede hacer mucho más daño que corriendo a gol Diego acerca de lo que va a hacer el equipo que recién lo charlaba pero te hago la última y me perdón también por la insistencia en la última línea existe la chance de que continúes de la misma manera o la posibilidad de que ingrese también Formiliano es lo que vamos a definir tanto Formiliano como Escobar que pueden ser las dudas lo pueden hacer tranquilamente en esa zona lo que si tengo decidido es que vamos a cambiar ese dibujo a un 4-4-2 más marcado no tanto como hicimos con Unión por lo que analizamos anteriormente creo que hay un gran desdoble en las bandas y que si nosotros no le prestamos atención estamos menopreciando el partido después son acciones el fútbol es acción y puede suceder cualquier cosa pero en la previa en el análisis previo o en la planificación del partido son detalles o son situaciones que uno no puede dejar de lado volviendo al partido de Unión también se pudo ver varias jugadas de pelota parada cosa que quizás antes no estábamos acostumbrados a verlo en un servo ¿qué prioridad le das vos a este tipo de armas en este tipo de jugadas tanto en lo ofensivo como en lo defensivo? Muchísimo porque creo que del momento que uno elabora una pelota parada sabe lo que va a hacer y el primer no y eso ya es una ventaja entiendo de que de que se puede estimular y es mucho más sencillo ejecutarlo con esta clase de jugadores que no tienen miedo a que puedan salir o no entonces estimularla en dos días y que la tiren al tercer día es un síntoma bueno de que es una herramienta que nosotros la podemos utilizar a favor en la pelota parada en contra sucede lo mismo entiendo que es una situación de concentración pura desde que se pone el balón hasta que se ejecuta hay 10-12 segundos por pelota entonces entra en un estímulo de concentración pura habrá 3 minutos por partido nosotros vayamos en esa de entrada sabíamos que las dos manos en la cabeza era un rulo porque lo habíamos visto era un rulo hacia atrás con una cortina y la aparición de un jordi tuvimos la suerte tuvimos la mala suerte de leerlo pero de taparlo y que nos falte la gente en el rebote y con lo que significa para Newel el golpe a los 3 minutos tuvimos la capacidad de empatarlo no tuvimos la contundencia para poder derriblarlo y llevarnos el partido y bueno volviendo a esto que decían le cuesta mucho Newel dar vuelta un resultado hace casi dos años que no logra una vez que va perdiendo imponerse en el juego y terminar ganando ¿cómo se trabaja eso en la cabeza de los jugadores y bueno teniendo en cuenta que vos mencionabas imponerse ante la adversidad del resultado? bueno principalmente entendiendo que el jugador tiene que entender de que de que se puede equivocar ¿por qué no se puede equivocar? si todos nos equivocamos vos te equivocás yo me equivoco todos nos equivocamos lo importante es asumir el error e intentar resolverlo si nosotros ante cada adversidad vamos a tomar eso como una para escaparnos del problema e irnos y bajar los brazos estamos en problemas si nosotros el problema sabemos que está y lo encaramos e intentamos resolverlo vamos a estar más cerca de lo que pretendemos pero una cosa va de la mano de la otra para hacerlo hay que sostener intensidad para hacerlo hay que sostener una idea para hacerlo hay que correr riesgo y nosotros todavía corrimos riesgo a nuestra manera muchas veces haciéndolo como queríamos muchas veces más como podíamos pero lo intentamos y eso es lo que me deja tranquilo el análisis que hago yo y que a lo mejor del lado de ustedes puede ser un poquito sentirlo nosotros más egoísta porque vos tenés que analizar la crónica lo que pasó y reflejar en un comentario o en una nota lo que vos viste yo desde mi lugar tengo que hacerla también un poco la hago mucho más fino porque corresponde entonces yo veo que ante la adversidad tuvimos rebeldía vuelvo a repetir como quisimos o como pudimos pero estuvo la buscamos muchas veces por acciones individuales muchas por lo poco que hayamos estimulado colectivamente y se estuvo y después si el balance que vimos todos que creo que los últimos 20 minutos lo sufrimos producto de eso listo gracias 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 gracias